Entre 2017 y lo que va de 2018, 40 personas de la población LGBTI han muerto en Honduras, cifra que se suma a los 280 crímenes sucedidos a este grupo desde 2009, indicó en un comunicado el Estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. El organismo hondureño señaló que en el país los miembros de la comunidad LGBTI son víctimas de estigma, discriminación y violencia por su orientación sexual e identidad. Datos oficiales aseguran que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego y blancas en el interior de su vehículo, casa, lugar de trabajo o en la calle. Según el CONADER de los 18 departamentos que tiene Honduras, en al menos 12 se ha registrado la muerte violenta de una o más personas miembros de la comunidad LGBTI. En los departamentos de Francisco Morazán, en la región central del país donde se localiza la capital hondureña y Cortés, al norte del país, el CONADER se registra el 85% de las muertes violentas. Actualmente la comunidad LGBTI en Honduras no tiene un documento de identificación de acuerdo con su género, sin embargo el Registro Nacional de las Personas ofrece la posibilidad de cambiar la fotografía en su tarjeta de identidad. El Procurador de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, lamentó que aún persista los actos de estigma y discriminación hacia las personas LGBTI en el país y pidió que esos crímenes no queden en la impunidad. Además, este organismo condenó la homofobia y la discriminación que sufre la comunidad homosexual y exhortó al gobierno, sociedad y familiares que respeten los derechos de esas personas. En el mundo se celebra el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para recordar el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.